Hoy tenemos dos eventos, en uno la presentación de lo que es la mesa permanente que se ha creado aquí en Aragón por la renta básica, para informar y divulgar lo que es la renta básica universal. Y otro evento es la conferencia sobre la renta básica, los vídeos, prestaciones, etcétera, que tenemos a continuación con los mayores expertos en la materia. La idea fundamental es que todas las organizaciones que estamos por la defensa de la renta básica, pues aunar esfuerzos, que se nos excluye un poquitín más, mantener contactos con nuestras plataformas a nivel estatal y poder crear conciencia e informar a la ciudadanía de lo que es la renta básica universal. La renta básica, hoy en día, es una palabra que está muy de moda, pero que también estamos viendo, y eso nos cuesta muchas veces discutirlo, mucha gente, incluso con partidos políticos, la utilizan para algo que no es. O sea, a cualquier cosa se le llaman renta básica, cuando a lo mejor es un subsidio, es una prestación, es una ayuda, y a todo le ponen un añadido o la palabra de renta y básica, como si fuera cualquier cosa. El ejemplo más claro lo que tenemos incluso con la renta social básica que va a sacar el gobierno de Aragón aquí para sustituir al ingreso Aragón en la iniciación, por más que se les hemos dicho por activa y por pasiva, de manera siempre renta básica, renta básica, en la prensa siempre renta básica, con lo cual eso lleva a confundir. Cuando la renta básica es una cosa, es única y al resto son todo otras prestaciones, subsidios o ayudas. Por todo ello, vamos a leer un manifiesto, que es el que hemos firmado todas las organizaciones que nos hemos unido para, como digo, disminuir. El empleo está siendo castigado por la crisis económica, en la que el mundo está inverso. El cierre de empresas y las deslocalizaciones dejan en desamparo a miles de familias que ven peligrar su subsistencia. Hoy, un trabajo remunerado ya no está al alcance de todos los que lo desean. Las condiciones actuales hacen no solo difícil, sino imposible, el pleno cumplimiento de este derecho. En el mundo real, el derecho al trabajo no está garantizado para todas las personas. La oportunidad de trabajar ya no depende de la voluntad del individuo, sino de los complejos e injustos mecanismos del mercado. En estas condiciones, resulta ilusorio pensar que en nuestras sociedades todo el mundo puede salir adelante disponiendo de un empleo económico. Lo que constatamos es la asistencia de millones de excluidos y un amplio contingente de personas de todas las edades que realizan trabajos basura o no tienen ni siquiera acceso al mercado de trabajo, viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y la presente crisis hace pensar que ese número aumentará gravemente. En otro momento histórico, la conquista de nuestras sociedades puede conseguir la democracia política, el derecho al mundo. Pero en las condiciones actuales, esta conquista debería extenderse a una democracia económica, que es de lo que se trata la renta básica. Derecho a un ingreso básico por el hecho de ser ciudadano que garantice a todas las personas una percepción económica mínima que les permita vivir dignamente. La renta básica no se plantea como una nueva carga para el Estado, porque no es un gasto nacional, sino una medida económica con inmediatos beneficios sociales, ya que el bienestar generalizado produce sociedades más equilibradas, más equitativas socialmente y con menos gasto en policías, salud, etc. Esta medida, además, incentivaría la participación ciudadana en la vida pública y la reorientación de nuestro contexto comunitario hacia valores de solidaridad y cooperación entre grupos humanos. En tiempos de crisis, como el actual, la adopción de la renta básica es una medida claramente necesaria que aliviaría de inmediato la difícil situación por la que están pasando miles de familias. Se trata de una solución parcial, desde luego, pero no por ello deja de ser efectiva y real. Hay que exigir a nuestros representantes parlamentarios que contemplen con carácter urgente estas propuestas, en la confianza de que los intereses del medio ambiente de las personas merecen ser atendidos con medidas directas que afecten a su calidad de vida y a sus economías, salvaguardándoles de graves riesgos ambientales y de la precariedad y amenaza de la exclusión social. Para responder a esta situación y revertirla en el sentido de la solidaridad, la equidad y la justicia, un grupo abierto de entidades y personas hemos constituido la Mesa Aragonesa por la Renta Básica Universal, con el objetivo de impulsar, coordinar todas las acciones adecuadas, a difundir la propuesta y conseguir que alcance la condición débil, coordinándonos con otras plataformas similares que estén en otros territorios del Estado. La Renta Básica Universal, para entenderla perfectamente, es un ingreso individual, incondicional, irrevocable y universal que reciben todas las personas por su condición ciudadana. Lo consideraremos un derecho fundamental que, junto a los derechos de educación, sanidad, vivienda, información y la participación en un medio ambiente saludable, son necesarios para garantizar las condiciones formales y materiales de igualdad, independencia y dignidad de todas las personas. Como tales derechos fundamentales, todos ellos deben ser garantizados por los poderes públicos. Es necesario difundir la Renta Básica Universal e insistir en las conferencias con otras medidas con nombres similares que inducen a la confusión. Renta mínima, renta garantizada, ingreso de inserción, estas medidas no son universales ni responden a un derecho de ciudadanía. Solo son prestaciones sociales dirigidas únicamente a las personas en situación de pobreza y incondicionadas a la hora de concederlas, generalmente incompatibles con el empleo, temporales, insuficientemente financiadas y con un seguimiento por parte de las instituciones con la consiguiente inclusión y estigmatización de los perceptores, lo que lo convierte en herramientas ineficaces contra la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión. La Renta Básica Universal no es una prestación social, no es un subsidio, es un derecho ciudadano, es una herramienta para el cambio en la política económica y en la forma de redistribuir los recursos de una sociedad de los impuestos, etc. Las asociaciones que hemos conformado de esta mesa por la Renta Básica es una plataforma abierta al resto de organizaciones que se quieran ir sumando, pero en un principio los que nos hemos unido son Frente Cívico Aragón, el Espacio de Información de Derechos Sociales, de la María Naranja, OSFAN Intermón, Atac Aragón, la Plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, Estor de Saocios, Sor Racismo y el Observatorio de Derechos Humanos del Oficial de Abogados de Zaragoza. Bueno, este es el manifiesto. Con esto lo que pretendemos, de alguna manera, como decíamos al principio, es que sea una primera piedra de una muralla que queremos construir. Empezamos aquí, pero ya tenemos incluso contacto con otros territorios que nos están solicitando en cuanto lo tengáis montado, informarnos a ver las entidades con las que tenemos que contactar. Esto tiene que expandir a nivel de todo el territorio, etc. Pero lo que se trata es de difundir, divulgar, informar lo que es la Renta Básica, lo que es un modelo de economía social más redistributiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya, dicho esto, solamente agradecer dos, podríamos decir, apadrinamientos que tenemos para este mesa por la Renta Básica aquí en Aragón. Uno de ellos es el profesor Daniel Raventos, además, luego, para dar una conferencia, tenemos el apoyo de la Corporación Municipal, del alcalde, de Pedro Santi Estevez, quería haber estado hoy aquí físicamente, no habíamos hablado, pero la agenda política como alcalde, pues le venía muy apretada. La solución que no entramos fue de hacer una grabación, que vimos de más de ayer. Bueno, pues expresaros nuestro apoyo a la Mesa Aragonesa por la Renta Básica. Nosotros pensamos que hay que hacer una reflexión estratégica sobre el problema de la empleabilidad. La Renta Básica Universal atiende un poco a dar respuesta a esos parámetros hoy en día. Permite también una reflexión en profundidad sobre el estado del bienestar, tal y como lo hemos venido conociendo, y la necesidad de que, como un nuevo derecho humano podríamos decir en los tiempos que corren, que la Renta Básica Universal sea, de alguna forma, un derecho humano que garantice la satisfacción de las necesidades básicas y de los elementos que conforman hoy la dignidad para la existencia del ser humano en estas sociedades avanzadas nuestras. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy Mercedes Lafuente y estoy participando en el espacio de promoción y defensa de los derechos sociales. Y, bueno, hoy me toca hablar de lo que hay aquí en Aragón, en estos momentos, que es el ingreso aragones de inserción. Bueno, el ingreso aragones de inserción es una prestación que está regulada por una ley del 93 y 94, o sea, desde hace muchos años. Se fundamenta en la necesidad de dar cobertura a las bolsas de marginación consecuencia de una sociedad postindustrial. También se fundamenta en la Constitución española y en el Estado social y la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad. También en él se reconoce ya la marginación que obedece a factores exógenos y se reconoce al individuo como objeto de derecho y por eso se quiere facilitar la promoción para que tenga un lugar en la sociedad. ¿Qué es el IAI? Pues el IAI es una prestación económica que oscila entre un mínimo de 441 euros y un máximo de 621. Es para cubrir necesidades básicas. Pero además de esto, es también una intervención para la inserción laboral. Esto se hace a través de un plan individualizado de inserción. En el plan individualizado se firman unos acuerdos que van orientados fundamentalmente hacia la formación y la búsqueda de empleo. Pero también se trabajan otras problemáticas añadidas como pueden ser los consumos de drogas, el asentismo escolar, problemas de salud, etc. Hay también unas obligaciones y se penaliza el incumplimiento de estos acuerdos o de las obligaciones, se penaliza con la suspensión. La principal meta de esta prestación es desde luego la inserción laboral. Y por supuesto la falta de trabajo es un importante factor de exclusión social. Esto desencadena un deterioro en todas las áreas con las que trabajamos, como son la vivienda, luego se dan también muchos problemas de salud, riesgo de los menores. Pero para mí también uno de los fracasos más importantes que ha tenido esta ley en Aragón es que no se han destinado recursos suficientes para la promoción y la inserción. No se han destinado recursos para la cualificación profesional, para que la gente pueda tener un desarrollo de sus habilidades personales y un manejo de la tecnología, por ejemplo. Se necesitaría que hubiera diferentes niveles para poder que estas personas pudieran tener esa cualificación, porque no todos pueden optar a un mercado normalizado. Con la gente con la que nosotros trabajamos, pues es gente que tiene muchas carencias y hay veces que necesitan un proceso. Durante la legislatura anterior, además, pues se produjeron, como ya sabéis, muchísimos recortes en los presupuestos y la función que debería cumplir el IAI, pues de cobertura de necesidades, se ha trastocado por completo. Las esperas para cobrarlo han alcanzado a los ocho meses. Además de existir una tensión de facto, de denegación, con esa tendencia a la denegación y a la suspensión de la prestación con la excusa más mínima. Consecuentemente, este derecho se ha visto muy vulnerado. El Gobierno autonómico se ha saltado además también la ley porque, según dice la ley, la tramitación tendría que estar hecha y la aprobación en un mes y, como veis, pues ha estado hasta ocho meses. Con lo que esto supone de situaciones de vulnerabilidad para muchas personas. Hemos visto como la máxima del cumplimiento del déficit se antepone a los derechos de las personas. Luego, hacia el final de la legislatura pasada, el Gobierno autonómico del PP, pues lanzó un anteproyecto de ley que pretendía restringir todavía más los derechos. Bueno, una de las cosas que decían es que solamente se podría cobrar por tres años como máximo, independientemente de que la situación de necesidad pues persistiera. También hubo un aumento de la... tendían un aumento de la edad para cobrarlo hasta los 25 años, que no fuera complementario con otras prestaciones y que hubiera una incompatibilidad con la gente que estaba estudiando. Y antes, desde luego, por supuesto, orquestó una campaña de criminalización de los ciudadanos que lo cobraban, pretendiendo si lograr una excusa perfecta. Al final, no se aprobó. Terminó la legislatura, se produjo un cambio de gobierno y además esto también tuvo mucha contestación social por parte de muchas entidades. Ahora el nuevo Ejecutivo del PSOE también pretende cambiar la ley, pretenden hacer un cambio más profundo y a priori parece que ampliaría la cobertura. Pero tendremos que ver también cómo se traduce en el anteproyecto que se va a conocer en breve. De entrada, es positivo que hayan abierto una fase previa para explicar qué quieren hacer y que hayan escuchado a todos los agentes sociales. Lo que prevén o lo que nos han dicho que quieren hacer iría como en dos guías. Una que sería un complemento de ingresos para las personas que están trabajando o que tienen bajos ingresos, darles un complemento. Y luego, por otra parte, sería otra prestación que también tendría dos modalidades. Una cosa que sería como una renta más básica que sería para la gente para cubrir las coberturas básicas y que la gente que no quisiera estar en procesos formativos y de cualificación y otra como un poquito más elevada para la gente que sí quisiera estar en procesos de inserción laboral. Allí hablan de unos módulos, pero tampoco han especificado muy bien qué se trata. Habría también unas mejoras que sí que se podría renovar cada dos años, ahora es cada un año, dependiendo de la situación, pero ahora ya sería cada dos. Quieren reducir los trámites administrativos, que si la tramitación sea más ágil, pero desde luego se plantean muchas incógnitas y que su resolución será fundamental para valorar la efectividad y si hay un propósito real de cambio. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es cuál va a ser la cuantía, porque si hablamos de cuantías mínimas, pues depende de la cuantía que sea, pues no va a ser efectivo. También si se van a destinar recursos para los itinerarios de reservación, porque solamente se trata de una renta básica y se deja los itinerarios de inserción sin presupuesto, pues también se va a tirar el contenido. Otra de las incógnitas es si se cumplirá la ley y cómo se va a garantizar que se cumpla la ley. En el fondo de la ley no parece existir un cambio real de paradigma, es más de lo mismo, aquello que nos suena mucho del palo y la zanahoria, de presuponer una desconfianza en la persona y del establecimiento de un sistema de premio y castigo. La propuesta de una renta básica universal, que es lo que hoy estamos proponiendo aquí, sí que a mi juicio cambia este paradigma, porque se basa en el valor intrínseco de la persona y la dignidad de la misma para reconocer su derecho a vivir dignamente en una sociedad más justa. Y por este motivo, desde el espacio de promoción y defensa de los derechos sociales, sí que firmamos este manifiesto de la renta básica ciudadana universal incondicional. Bueno, buenos días a todos. Soy Francisco Palacios, coordinador de ATAC en Aragón. Y mi misión aquí, bueno, pues si me han dicho, que es presentar a las dos personas que nos acompañan. Y si acaso vamos a hacer una breve reflexión introductoria sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Más bien una reflexión sobre el tema que nos ocupa, que la va a hacer, Daniel, hacer una reflexión sobre las bases, bases políticas y bioconstitucionales de la renta básica, por supuesto, que en tres minutos, porque eso nos ha ido una gran parte del tiempo. Aquí tenemos hoy, y por un lado, y va a ser breve el publiculum del compañero Héctor Zapata, por una razón, porque es joven, gracias a Dios, ¿no? Como Daniel y como yo, que somos ya bastante más mayores y pues tenemos más currículum. Él estudió en la Universidad Politécnica de Barcelona, es activista, participante en el 15M y uno de los primeros círculos sobre renta básica en constituirse fue el de Corbella, ¿no? Dentro de Podemos. Y tú fuiste el encabezador, director, coordinador, el que, bueno, dinamizó todo aquello. Bueno, el que montó la primera asamblea. El que montó la primera asamblea y, por lo tanto, bueno, pues, ahí dejamos la cosa. Y luego a Daniel. Daniel, bueno, pues, como le tengo que presentar intensivamente, pues voy a cerrar, ¿no? Sí, sí, pero no pierdas mucho tiempo. No pierdo mucho tiempo. Se ha casado a lo mejor para ilustrar a la gente. Primero, el currículum académico. Primero, decir que fue uno de los primeros tratadistas de la renta básica, ¿no? Y que ha seguido siendo un referente en la misma. Luego, incluso yo citaré un libro donde estoy con él. No en renta básica, es una cosa muy típica. Es académicamente el currículum doctor en Ciencias Económicas, es decir, de reformación economista. Luego, sin embargo, por lo que vi y veo, se hizo o entró en el campo en el ámbito organizativo de la sociología, ¿no? Y de las áreas de sociología, si acaso él luego lo explica, y es profesor titulado del Departamento de Teoría Sociológica, Filosofía del Derecho y Metodología de las Ciencias Sociales en la Facultad de Economía de Empresa, Universidad de Barcelona. Miembro del Grupo de Investigación, Ética, Económico-Social y Epistemología de las Ciencias Sociales. Actualmente es director de un porgrado, muy interesante porque el porgrado gira en torno al análisis económico y filosófico, político, vinculando las dos cosas del capitalismo contemporáneo. Sus militancias, bueno, pues empezó el racismo, no sé si ya seguía allí, supongo que no, o sí. Y luego, sobre todo, es un espacio que ocupó durante bastante tiempo, fue que estuvo en el espacio más crítico de comisiones obreras en Barcelona, en Cataluña, en los años más duros de comisiones obreras, porque es donde se estaba produciendo casi una transición del sindicato hacia las posturas que casi avalaban, casi, vamos a decir, casi avalaban las políticas ya neoliberales, privatizadoras y descongestionadoras del Estado Social de los años 80, ya no solo 90, sino 80. Revistas y redes. Viento Sur y Sin Permiso, que son dos publicaciones de referencia en todo el espacio alternativo de este Estado español. Pertenece al Consejo Editorial de Viento Sur y ahora, bueno, fue uno de los fundadores de Sin Permiso, publicaciones que todos vosotros conocéis perfectamente. En cuanto a Renta Básica y ATAC, es presidente de la Red de Renta Básica, miembro del Consejo Científico de ATAC, y además está conectado como presidente de la Red de Renta Básica con todo el organigrama internacional de la Red de Renta Básica. Publicaciones. Publicaciones, además de Viento Sur y Sin Permiso, donde, claro, al pertenecer al ámbito organizativo de las mismas, ha publicado multiplicidad de artículos, múltiples artículos, ha escrito en la prensa diaria, diario público, diario El País, y ya semanarios o publicaciones de tipo, perdón, mensual, como The Month Diplomatic, que también son referencia en el espacio alternativo. En libros hay que hacer una selección, una selección porque tiene muchas colaboraciones en libros y tiene también monografías. Por seguir y seleccionar, por orden cronológico, 2001 tiene un librito que es la Renta Básica, por una ciudadanía más libre, más igualitaria y más fraterna, publicado en Ariel. En el 2007, las condiciones materiales de la libertad son el viejo topo. En 2011, la Renta Básica en la era de las grandes desigualdades en Montesinos. En 2012, ¿qué es la Renta Básica? Preguntas y respuestas más frecuentes en el viejo topo, como uno de sus libros más didácticos. Y yo, aquí lo gustaría citar también, uno de los que yo me encontré con él, en teoría normativa republicana y el comunismo de la Renta Básica en el vuelo del ICA, que es una revista multidisciplinar de derechos humanos, donde yo coincidí con él, hablando yo de una cosa muy diferente como es Colombia y el terrorismo de Estado en Colombia durante todas las dos etapas, digamos, de Estado Constitucional. Con esto, no quiero hacer una ilusión a mí, sino de paso ya, en decir cómo bajo el Estado Constitucional también puede haber terror y terrorismo. Entonces, Colombia, Colombia es el ejemplo de Emanuel, de que así puede ser. Yo escribía sobre eso, fíjate qué diferente, y él escribía sobre teoría normativa republicana y comunismo de la Renta Básica en dicho número. Yo le tengo mucho cariño porque ahí también escribía Gerardo Pisarello, que es muy amigo mío, muy amigo suyo, y Gerardo, que es a la vicealcalde con Ada Colau en Barcelona, escribió la Renta Básica como derecho y como contrapoder, que es algo que muchas veces también descuidamos a la hora del análisis, hacemos análisis económico-sociales de la Renta Básica, pero toda esta faceta sobre la que ya escribió Gerardo en este número del 2001, pues es algo que no se tiene habitualmente teniendo en cuenta las posibilidades objetivas que da la Renta Básica precisamente para ser un actor o una estructura de contrapoder. Y hay otro libro que no he citado, pero al que quiero aludir, si acaso para hacer una allá, que va a ser brevísima reflexión, de él, que es uno de los primeros primeros, que es el derecho a la asistencia. El derecho a la asistencia de 1999. El derecho a la asistencia porque la Renta Básica tiene muchísimo que ver con ello. A la existencia económico-social en Occidente. Evidentemente, en los países periféricos, la existencia económico-social nunca ha estado garantizada y, por lo tanto, obvia decirlo. Pero, sin embargo, en Occidente también hay que hacer un análisis de la falta de derecho a la existencia real que ha habido durante todos los siglos de constitucionalismo. El Estado constitucional en Occidente fracasa tremendamente desde el punto de vista económico-social porque lo sumerge en un marasmo de una gran tragedia social y económica que acaba en el crack del 29. Todo el siglo XIX es un siglo de desposesión. A veces los constitucionalistas más sistémicos les encanta contar que el siglo XIX fue todo un siglo de progreso en los modelos de democracia y de libertad cuando, a su vez, también fue un gran siglo de desposesiones y despropiaciones. Precisamente cuando acaba el gran drama de la Segunda Guerra Mundial y toda la descomposición brutal económico-social de la sociedad occidental, se piensa en decir, bueno, ¿y ahora qué ha pasado aquí y qué hacemos? La mayor parte de los teóricos del Estado Social, que es el que se construye después de la Segunda Guerra Mundial, apelan a que evidentemente el ser humano tiene derecho a la existencia. Y se parte un supuesto, algunos teóricos y no precisamente revolucionarios parten del supuesto de que cualquier persona, por el hecho, por el hecho de nacer, por el hecho de estar en la sociedad, tiene derecho a la existencia y a una mínima procura existencial. Derecho a la existencia, a una mínima procura existencial. El concepto de procura existencial es un concepto de forjo. Forjo es uno de los teóricos del Estado Social más importantes consensuado. Es decir, que no vale decir, no, era un rojo y un revolucionario. Forjo era un tipo de consenso y habilitó la fórmula de la procura existencial. En la consideración de que el Estado había expropiado absolutamente todo. El crack del 29 demuestra que todas esas inmensas masas proletarizadas que han avanzado el propio sistema liberal del campo a la ciudad, no pueden tener ni luz, ni electricidad, ni calor, ni alimento, ni vestido, ni trasladarse, ni un hogar digno de tal nombre y, por lo tanto, carecen absolutamente de todo. Dice Forjo, entonces, bueno, ¿y por qué ha sucedido eso? Porque el Estado ha expropiado absolutamente todo. Ha expropiado el Estado y lo ha repartido un título de propiedad a algunas castas privilegiadas del Estado liberal que se hicieron precisamente con todos los recursos. Eso significa que una gran parte y mayoría de la sociedad queda absolutamente desprotegida, expropiada por el Estado y expropiada por los que, a su vez, el Estado ha dado los títulos de propiedad que ha repartido sin ningún criterio igualitario ni democrático. Y el Estado encierra, es decir, la gente no se puede ir y a buscar luz, electricidad, comida, al bosque, a los campos, no puede, digamos, ser sedentaria, incluso dentro del Estado internamente, sino queda absolutamente colapsada, queda absolutamente colapsada y miserable, encerrada y encarcelada en un Estado que la ha sometido a ese cerco. Ese cerco significa un cerco de menesterosidad social impuesta por el propio Estado. A partir de ahí, a partir de ahí, el Estado, según los teóricos del Estado social, más incluso conservadores, el Estado tiene que asumir una responsabilidad y, por lo tanto, esa responsabilidad es la procura existencial que tiene que decir, o viene a decir, que todo el mundo tiene derecho a un mínimo, a un mínimo por el hecho de nacer. Porque todos nacemos iguales, todos nacemos iguales, pero todos nacemos iguales y todos nos encontramos en el mundo repartido cuando ya nacemos. De ahí, que se reivindique el derecho a una renta básica para todos, como diciendo, bueno, todo el mundo tiene derecho a una parte alícuota, o por lo menos mínimamente alícuota, de la riqueza que hay en el mundo porque nace igual. Por lo menos se decía la Declaración Universal de 1789 y luego la interpretaron de manera tan cínica todos los liberales del siglo XIX y del siglo XX. Bien, pues con este planteamiento sobre el derecho a la asistencia, sobre la renta básica común, derecho a la asistencia, derecho no prestación asistencialista que nos remita a las leyes de pobres de la etapa inglesa victoriana, no un remedio asistencialista, este derecho se basa precisamente en ese derecho natural que tiene todo el mundo o debería tener por el hecho de nacer en un Estado que ha expropiado al común y ha repartido lo que debería ser de todos en títulos de propiedad. Con esto, esta pequeña, o ya no sé si la de introducción, pues les doy la palabra a... Sabemos que uno de cada cuatro trabajadores está en paro, nuestro país, que el 45% de estos trabajadores en paro no reciben ninguna prestación y como consecuencia de muchas cosas pero principalmente de esto y de este proceso de expropiación que comentaba Francisco, tenemos más de 12 millones de personas en riesgo de pobreza y lo más importante, lo más dramático de todo, tenemos más de 2 millones de niños en España por debajo del umbral de la pobreza, más de 2 millones de niños. Yo, si fuera presidente del gobierno o fuera ministro de Economía, me daría absolutamente vergüenza, se me caería la cara al suelo de vergüenza de hablar de recuperación con estas cifras en nuestro país. Si yo tuviera el más mínimo poder, lo primero que querría sería poner solución lo antes posible a este problema. Y curiosamente se habla muy poco de soluciones a este problema. Como mucho, con suerte, se habla de parches, que es precisamente lo que estábamos hablando ahora de estos subsidios y rentas mínimas, esta toda maraña de parches, que no acaban de ser cosas que no resuelven el problema de fondo, sino que lo alivian un poquito. Entonces, ¿cuál puede ser la solución a este problema? ¿Cuál puede ser la solución a este problema que tenemos de un nivel tan elevado de pobreza? La solución que se nos propone es el crecimiento económico. La solución que, si yo le preguntaba, por ejemplo, al señor Rajoy, oiga, y para hablar a este problema, ¿qué podemos hacer? Pues seguramente el discurso del señor Rajoy vendría por, pues vamos a propiciar un crecimiento económico que les vaya muy bien a los bancos, que les vaya muy bien a las grandes empresas y eso será el motor del empleo que hará que todos seamos felices y comamos pérdices. El problema es que esta solución, esta teoría económica, que es lo que se viene a llamar el trickle down economics, el goteo económico, que básicamente se viene a decir beneficia a los ricos que al final ya acabará cayendo algo a los pobres. El problema es que esto, como debería ser obvio para cualquier persona, no funciona. Y además tenemos otro problema todavía más importante, que es que a toda esta expropiación y a todo esto que estábamos hablando, tenemos un problema muy enunciante que es el problema del desempleo tecnológico. Yo llevo ya años dando este tipo de charlas, al principio, esto del desempleo tecnológico quizás sonaba un poco más a chino, a cuestión de meses, si no siete años, si no nueve meses, esto cada vez es más acuciante. Yo os voy a poner solo un ejemplo, tengo muchos, pero os voy a poner solo un ejemplo que es absolutamente devastador, que es el ejemplo del coche autónomo. Seguramente ya habréis oído, porque cada vez se habla más de ello, que hay coches que conducen solos. Esto, al principio, cuando yo daba las charlas, era una teoría o estaba en pruebas, ahora ya es real. Tesla, por ejemplo, es un fabricante de coches norteamericano, tiene 150.000 coches que además para más simple no han salido de la fábrica sabiendo conducir solos, sino que ahora conducen solos porque les han mandado una actualización. Entonces, esto lo están haciendo todos, absolutamente todos los fabricantes de coches. Cualquiera, General Motors, Mercedes, Audi, Google está haciendo su propio coche autónomo, Apple, con rumores de que va a hacer su propio coche autónomo. Pero, Mercedes tiene una cosa que tiene un impacto casi que todavía mayor, que es que no solo está trabajando en coches autónomos, sino que está trabajando en camiones autónomos. Esto está aquí ya. En cinco años, seguramente, prácticamente todos los coches que salgan de las fábricas serán coches que sean capaces de conducir solos. Y no nos damos cuenta del impacto enorme que tiene esto. En primer lugar, lo más obvio. O sea, toda la gente que trabaja en el transporte, conductores de camión, conductores de ambulancia, repartidores, taxistas, toda esta gente se va a ir directamente a la calle. Pero es que además pasa una cosa. Si tenemos coches autónomos, digamos que un taxi, uno de los mayores costes de un taxi es el conductor, es el taxista. Pero si tenemos coches autónomos, el coste de ir en taxi prácticamente se equipara al de ir en autónomos. Y además, se puede hacer mucho más eficiente. Porque tú sencillamente le puedes tener una aplicación, decirle yo mañana, a tal hora quiero ir a tal sitio y tener un coche que te está esperando en la puerta y te lleva al sitio que tú quieres sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. Y eso será muchísimo más barato que tener tu propio coche. Si esto se produce, realmente sólo ahora falta fabricar aproximadamente el 10% o el 20% de los coches que tenemos hoy en circulación. Esto, que a lo mejor os parece muy de ciencia ficción, yo le doy unos 10 años. Que en términos relativos es muy poquito tiempo. Imaginaos esto, la cantidad de pérdidas de trabajo que produce esto. Pero, y aquí está la dicotomía, esto deberían ser buenas noticias. Que tengamos coches que contaminan menos, que nos llevan a cualquier sitio, que son mucho más económicos y que la gente no tenga que conducir porque ya no es necesario. Todo esto debería ser una buena noticia. Pero no lo es por un sencillo motivo. Porque vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene que trabajar para vivir y no hay trabajo para todos. Y cada vez va a haber menos trabajo. Esto es una cosa muy importante que lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Y muchos de los políticos y mucha de la gente, sobre todo, incluso desde la izquierda, hay mucha gente que no se da cuenta y no quiere ver esto. La mayoría de los empleos que se han destruido durante la crisis ya no se van a recuperar. Y muchos de los empleos que tenemos ahora van a desaparecer. Y esto es algo que tenemos que enfrentar este problema, nos tenemos que dar cuenta y parece que lo estemos ignorando. Y en lugar de eso, lo que hacemos es coger a un señor de 50 años que, digamos, ha perdido el tren de la tecnología y está clarísimo que no va a poder volver a encontrar trabajo. Y en lugar de aceptar esto y buscar una solución, lo tenemos mareado haciendo cursos de formación, viendo de aquí para allá, y dándole un subsidio con el que apenas se puede malvivir. Entonces, como digo, el problema, la solución que será a todo esto es estos parches que decían, los subsidios, las ayudas para pobres. Los subsidios tienen un problema muy importante. Los subsidios condicionados tienen, bueno, un problema, no, tienen varios. En primer lugar, el problema de los subsidios es que precisamente al ser condicionados, los subsidios siempre se dan a cambio de algo. A cambio de que no tengas trabajo, a cambio de que no llegues a tantos ingresos, a cambio de que tengas X hijos, a cambio de que vivas en tal sitio, porque hay sitios donde se dan y hay sitios donde no se dan. Como los subsidios son condicionados, nunca pueden eliminar completamente la pobreza, porque si solo se lo das a unas personas y a otras no, nunca vas a conseguir eliminar la pobreza. Consigues reducirla, consigues aliviar un poco el problema, pero nunca consigues eliminar el problema de realidad. Además, tienen un problema muy grande, que es que estigmatizan al receptor. Si conocéis o heis tenido que pedir un subsidio, sabéis, pues, decíamos antes, un largo proceso, en el caso que decíamos hasta ocho meses, tienes que, digamos, desnudarte delante de la administración, tienes que prácticamente firmar una declaración jurada diciendo que eres inútil, que lo sientes mucho, pero que eres pobre y necesitas una ayuda, tienes que humillarte, básicamente, y luego tienes que someterte a toda una serie de controles para que controlen que sigues siendo pobre y que sigues siendo inútil y que además de trabajar intentando encontrar un trabajo, pues, sigues necesitando esta ayuda. Y es absolutamente denigrante y es un tiempo desperdiciado por parte de la administración y por parte del que recibe el subsidio. Aparte, como decía antes, solo benefician a una pequeña parte de la población estos subsidios, solo benefician a aquellos que lo reciben. Son muy injustos y son muy ineficientes. Se dan en... Hay un montón de agencias y de entidades diferentes que se dedican a dar subsidios. Pues, desde el subsidio de desempleo, hasta subsidios que dan los gobiernos autonómicos, como acabamos de ver, hasta ayudas del ayuntamiento en formas de becas de comedor. Todo esto son un montón de oficinas dedicadas, todas ellas, a lo mismo, a comprobar que tú tienes derecho a recibir un dinero porque lo necesitas. Es un absoluto despilfarro económico todo el sistema de subsidios y ayudas. Por cada euro que una persona que necesita recibe, como mínimo, como mínimo, te tienes que gastar otro euro en comprobar que realmente lo necesita. En gastos de administración, en gastos de gestión, te tienes que gastar como mínimo el doble de dinero. Es un sistema absolutamente ineficiente. Y además, además de ser ineficiente, es un sistema absolutamente injusto. Porque hay gente que a lo mejor no se ha enterado de que dan X subsidios. Hay gente que a lo mejor se ha enterado y ha hecho todos los trámites, pero porque le falta un papel no se lo dan. O hay gente que vive en un pueblo en el que dan unas ayudas y en el pueblo de al lado no las dan. Como consecuencia de todo esto, hay gente que recibe múltiples subsidios y múltiples ayudas y hay gente que no recibe ninguna. Es totalmente injusto. Entonces, aparte de esto, hay otra cosa bastante irónica. Que reciben, en realidad, los ricos reciben más subsidios que los pobres. Porque la agencia tributaria no da subsidios, pero sí que perdona dinero. De perdón a dinero hay toda una serie de reducciones de la cuota, reducciones de la base imponible, que al final lo que es, es dinero que tú tendrías que pagar de impuestos, pero no los pagas porque tienes un plan de pensiones privado o porque tienes una vivienda, que cuanto más grande sea la vivienda, más te vas a ahorrar. Y al final lo que ocurre es que le estamos perdonando, le estamos subsidiando a los que más tienen y le estamos dejando sin cobertura a los que más lo necesitan. Lo cual es ya absolutamente demencial. El sistema de ayudas y subsidios existente es absolutamente una locura. Entonces, frente a esto, y ahora ya sí que vamos a entrar en el lleno de la propuesta, ¿en qué consiste la propuesta de la renta básica? Yo imagino que muchos de los que estaréis aquí lo sabéis, pero lo explicaré de todas maneras, explicar en qué consiste la renta básica es muy, muy, muy fácil para quien lo quiera entender. La renta básica no es más que un dinero que se da a todo el mundo, que cubre las necesidades básicas y que es absolutamente incondicional, que no se pide nada a cambio de recibir esta renta básica. Básica, hoy en España, quiere decir 645 euros al mes para los adultos, que es el umbral de la pobreza, y dependiendo de la propuesta, pues aproximadamente un 20, un 25, un 30% de esa cantidad para los menores de edad. Es un dinero que recibe todo el mundo incondicionalmente. ¿Por qué incondicionalmente? Muy sencillo. Y es que sorprende a veces por qué tengas que explicar que la renta básica debería ser algo incondicional. Se supone, como tú bien has explicado antes, se supone que ya estamos de acuerdo desde hace más de 200 años, o desde hace 70 años que se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya estamos de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a vivir, y que todo el mundo tiene derecho a la existencia material. Y eso, en nuestra sociedad actual, quiere decir que todo el mundo tiene que tener derecho a un dinero mínimo que le garantice una vivienda, un vestido, una alimentación. Pero es que esto debería ser absolutamente claro y meridiano para cualquiera. Se supone que ya estábamos de acuerdo con esto. Por eso la renta básica tiene que ser incondicional, porque es la única manera de garantizar que todo el mundo va a recibir lo mínimo para vivir. Y esto es una cosa muy importante. Y es la primera ventaja de la renta básica. La renta básica elimina completamente la pobreza. Elimina completamente la pobreza. ¿Por qué? Porque si la renta básica se establece como un dinero que se da a todo el mundo justo en el umbral de la pobreza, automáticamente nadie puede estar por debajo de ese umbral. Claro, como consecuencia de esto, si eliminas completamente la pobreza, una consecuencia directa de esto es que la renta básica reduce enormemente la desigualdad. Obviamente, la renta básica, lo comentaré yo un poquito más adelante, y sobre todo lo comentará Daniel Raventós, la renta básica hay que financiarla. ¿Cómo se financia? El resumen es muy sencillo. Aquellos que ganan más dinero, o aquellos que tienen más, tienen que pagar más impuestos. Es muy sencillo. Entonces, si tú, de la parte de la gente que gana más, les cobras más impuestos, y la gente que ganaba menos, está por debajo de encima del umbral de la pobreza, lo que tienes es que equilibras un poquito la balanza, un poquito, y reduces la desigualdad. El problema de la desigualdad es un problema absolutamente acuciante. Es uno de los mayores problemas y una de las cosas que más nos tendría que preocupar en este mundo. El 1%, el 1% de la población mundial, el 1% más rico, tiene tanto como el 99% restante. Es absolutamente demencial. Imaginaos que hubiera 100 personas y una sola persona tuviera más dinero que todas las demás juntas. Esto es una absoluta perversión. Esta concentración de la riqueza en tan pocas personas, lo que nos está llevando es, básicamente, a un nuevo feudalismo, a un poder que es un poder muchísimo más poderoso que cualquier gobierno que puede derrocar gobiernos y puede hacer absolutamente lo que le dé la gana. Estos niveles de desigualdad no solo conllevan una extrema pobreza y sufrimiento por un lado, sino que conllevan una concentración de poder por el otro que hace que la democracia sea un chiste, como todos podemos comprobar. Más ventajas de la renta básica. La renta básica reduce enormemente la criminalidad. Hicieron una presentación con Juan Carlos Moreguero, en Madrid, de la renta básica y me comentó que en Francia habían hecho un estudio que demostraba que cada vez que tú aumentabas las ayudas, proporcionalmente, bajaba el número de presos. Y la correlación estaba clarísima. Y es obvio, digamos, obviamente, no todo el mundo, hay gente que, pues que es, digamos, mala por naturaleza, pero la mayoría de crímenes se cometen por necesidad. Y son una consecuencia del sistema. Si decimos que tenemos una de cada cuatro personas en paro, y muchas de estas personas no reciben ninguna prestación, pues son una cuestión de tiempo que uno diga, pues mira, necesito comer, voy a coger la comida o lo que sea, hacer un fraude o lo que sea. La renta básica reduciría enormemente, enormemente, los índices de criminalidad y como consecuencia los gastos en prisiones que son muy considerables. Otra cosa muy importante de la renta básica es que aumenta el poder de negociación de los trabajadores. Tú lo comentabas antes. Si todo el mundo tiene garantizada esta renta básica, tú tienes un poder de negociación cuando vas a buscar trabajo. Porque se supone que un contrato de trabajo es un contrato que firman libremente dos personas. Pero si el empresario tiene su existencia material garantizada y el trabajador no, entonces de libremente nada. Entonces al final lo que pasa es que el empresario dice estas son las condiciones, las tomas o te mueres de hambre. Eso es decidir en libertad, eso es escalito. Entonces, la renta básica, si el trabajador puede decir no, no, estas condiciones que me estás diciendo tú son absolutamente denigrantes, prefiero vivir de la renta básica y dedicarme pues a cuidar a mi padre o a hacer poesía o a hacer cualquier otra cosa que a mí me interese o al activismo social. Y entonces el empresario lo que tendría que hacer es mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores. Porque claro, lo que está pasando hoy en día es que esta enorme bolsa de paro que estábamos hablando antes, este 25 o 22% de paro lo que conlleva es lo que se llama el ejército de reserva. Si no te gustan las condiciones, aquí tengo a 2 millones de personas o a 12 millones de personas esperando para ocupar tu puesto. Y al final esto lo que es es un chantaje que hace que la gente se vea obligada a aceptar cualquier condición. Esto con la renta básica no pasa nada. Otra ventaja muy importante de la renta básica. La renta básica reconoce los trabajos no remunerados. Muchas veces se confunde el trabajo con el empleo y se dice no hay trabajo, si hay trabajo, hay muchísimo trabajo, sino que se lo pregunten a todas las amas de casa de nuestro país o a todas las personas que están cuidando de sus hijos que para mí es el trabajo más importante del mundo o a las personas que están cuidando a sus mayores o a las personas que están aquí haciendo activismo social. Todo esto son trabajos maravillosos, son trabajos que son fundamentales para la sociedad y son trabajos que no tienen un reconocimiento económico. La renta básica reconocería implícitamente estos trabajos. ¿Por qué tenemos que valorar únicamente los trabajos que hacen ricos a los empresarios? Hay muchísimos otros trabajos que son fundamentales. ¿Por qué no los vamos a reconocer también económicamente? Y esto es lo que haría precisamente la renta básica. Una última ventaja muy importante. Mucho se habla a veces cuando se habla de la renta básica de las consecuencias negativas que tendría esto para la economía. Pero la renta básica mejoraría normalmente la economía sobre todo a nivel local. Si todo el mundo tiene el dinero mínimo para subsistir esto quiere decir que todo el mundo tiene dinero a gastar en el comercio local. En las tiendas en los bares etcétera etcétera. Y esto reactivaría muchísimo la economía sobre todo a nivel local que es el mayor problema. Y luego también una ventaja de la renta básica y con esto acabo una ventaja de la renta básica que muchas veces se le critica precisamente por lo contrario. Muchas veces se dice vale esto está muy bien esto es la renta básica dar dinero a todo el mundo pero tenemos un problema muy importante. Si le damos dinero a todo el mundo la gente va a dejar de trabajar y la economía va a colapsar y nos vamos a morir todos de hambre y va a ser el apocalipsis. Esto en primer lugar es mentira. La gente no deja de trabajar porque recibas un mínimo. La renta básica lo único que hace es garantizar el mínimo. Garantiza que no te vas a morir de hambre y que vas a tener unas condiciones materiales dignas. Pero los seres humanos afortunadamente aspiramos a muchísimo más que eso. Pero por otra parte lo que se dice que la gente en la renta básica le incentiva a no trabajar esto es precisamente el mayor defecto de los subsidios. Porque los subsidios al ser condicionados si tú estás recibiendo un subsidio una ayuda de 400 euros de parado de larga duración por ejemplo si encuentras un trabajo y te dicen mira aquí tienes un trabajo de 400 euros si aceptas ese trabajo automáticamente pierdes la prestación. No hace falta ser muy listo para decir que es absurdo para cobrar lo mismo ponerte a trabajar. Esto quiere decir que este señor es un gandul. No. Esto quiere decir sencillamente que este señor no es tonto. Para qué va a coger un trabajo si cobra lo mismo que sin trabajar. Esto es lo que se llama la trampa de la pobreza. Como el subsidio es condicionado cuando empiezas a trabajar lo pierdes tienes un salto muy enorme hasta que el trabajar te compensa. En cambio con la renta básica esto no pasa porque la renta básica es universal la cobras trabajes o no trabajes seas pobre o seas rico. Por tanto si tú estás cobrando la renta básica 600 euros y te ofrecen un trabajo de 400 euros fantástico se suma a la renta básica. Lo que hace este estudio es una propuesta muy sencilla. Damos la renta básica a todo el mundo y añadimos un único tipo de impuestos en la renta de las personas físicas de 49%. Y muy importante la renta básica no paga impuestos. Esto no quiere decir os voy a poner unos cuantos ejemplos. Esto quiere decir que si tú no ganas nada automáticamente pasas a recibir la renta básica 645 euros al mes. Pero si tú ganas por ejemplo 645 euros al mes sumamos de estos 645 euros al mes que tú ganas tienes que pagar casi la mitad de impuestos te quedas con 300 y pico pero te tienes que sumar los 645 euros al mes de la renta básica que no pagan impuestos. Es decir con la renta básica el que no tiene nada sale ganando pero el que gana 600 euros al mes ahora con la renta básica ganaría casi 1000 euros al mes. Fijaos que en lugar de pagar impuestos está recibiendo más de lo que de lo que está pagando de impuestos. Una persona que gana 1000 euros al mes pues pasaría a ganar 1300 euros al mes aproximadamente 1200 euros al mes y así hasta que ganas el doble de la renta básica a partir de unos 1300 empezarías a pagar impuestos pero todavía estarías muchísimo mejor que ahora porque ahora toda esta gente está pagando impuestos en lugar de recibir más dinero. Digamos que esto es difícil de cuantificar porque depende de muchos factores depende de cuántos hijos tienes de si estás casado de las deducciones y las deducciones que hablábamos antes pero prácticamente hasta llegar a los 2000 2500 euros al mes aproximadamente sales ganando con la renta básica. Esto es muy importante como la renta básica este sistema este sistema de renta básica que no paga impuestos más un impuesto a un tipo fijo es absolutamente es absolutamente progresivo. Obviamente el que sale perdiendo más es cuando te vas al otro extremo de la balanza una persona que gane 10.000 euros al mes recibe la renta básica pero la renta básica le sirve de poco porque tiene que pagar prácticamente 5000 euros al mes no llega a pagar este 49% a lo mejor paga un 42 que en caso vemos es lo que se viene pagando ahora los tipos más altos de la comunidad y a partir de ahí pues cuanto más ganes al final la renta básica no te sirve para nada y es cuando tienes que pagar más impuestos eso es muy importante entender esto porque la renta básica no sólo ayuda a las personas que están por debajo del umbral de la pobreza que es lo que pasa con los subsidios condicionados sino que la renta básica beneficia al 70 o al 80% de la población el 70% de la población sale ganando un 10% se queda más o menos igual y es únicamente el 20% más rico el que sale perdiendo y con sus impuestos tiene que financiar la renta básica con lo cual volvemos a lo que os decía antes es una excelente manera de redistribuir la riqueza al tiempo que garantiza que nadie está por debajo del umbral de la pobreza y con esto acabo sólo me gustaría hacer una última reflexión voy a insistir sobre ello porque lo he dicho al principio estamos siempre muy preocupados por este problema del pan el problema del pan porque estamos estamos todos todavía con el chip mental de que el que no tiene trabajo no puede vivir y este el problema es que llevamos no ya años ni siglos llevamos prácticamente toda nuestra evolución viviendo en un mundo de escasez y llevamos toda nuestra civilización viviendo en un mundo de escasez en la cual por ejemplo hace 500 años la práctica totalidad de la población tenía que dedicarse a producir alimentos y aún así era inevitable que mucha gente se muriera de hambre pero yo os quiero decir una cosa bienvenidos a la era de la abundancia no nos hemos dado cuenta pero la revolución que ha habido en los últimos 200 años y es una revolución que cada vez se está acelerando más se está haciendo que cada vez gracias a la tecnología podamos producir más con menos esfuerzo hoy en día la gente que se dedica a la producción de alimentos es el 10 el 15% de la población si llega la gente que se dedica a fabricar cosas pues es otro 10 otro 15% más el resto de la población activa únicamente se dedica a intentar convencer a los demás de que compren estas cosas que hemos fabricado y esto que hemos producido estamos en un momento totalmente absurdo de la historia de la humanidad hemos llegado a la era de la abundancia podemos producir muchísimo más con muchísimo menos esfuerzo tenemos comida de sobra y tenemos capacidad de producir de sobra para que todas las personas del mundo tengan un estándar y una calidad de vida superior al rey más rico de hace 500 años y aún así seguimos con el chip con esta mentalidad de la escasez y esta mentalidad de la escasez es lo que está haciendo que unos estén acaparando y estén acumulando inmensas cantidades de riqueza y otros pocos y otros muchos la inmensa mayoría estén en la inmensa la más grande de las pobrezas cuando podríamos sencillamente repartirme un poquito mejor los recursos mundiales estar todos maravillosamente bien muchísimo mejor que cualquier persona que haya vivido antes antes de eso Gracias Héctor por esta muy sugestiva charla Hola buenos días gracias por la invitación y luego podremos supongo discutir algunos de los aspectos que seguro que alguno de vosotros no estará de acuerdo con la renta básica algunos de los aspectos de la renta básica bueno vamos a ver como han habido algunas intervenciones antes que la mía y más concretamente esta de Héctor donde ya se han explicado algunas cosas generales de la renta básica lo que intentaré es justamente no repetir en todo caso incidir sobre algún aspecto que creo que vale la pena ampliar pero digamos tocar quizás no han sido tocados dando por supuesto que se ha dicho pues ya sirve digamos de base para lo que voy a explicar en principio pensaba tocar en esta media hora no es media hora pues pensaba tocar cuatro aspectos de la renta básica uno es lo que podríamos llamar la fundamentación filosófico-política de esta propuesta porque mucha gente pregunta o ha preguntado a lo largo de estos años bueno pero ¿qué objeto tiene la renta básica? ¿qué objeto aparte de las cosas más evidentes? la pregunta podría resumirse a cuál es la justificación filosófico-política de la renta básica luego otro aspecto a que ya se ha referido previamente Héctor en la intervención pero creo que vale la pena explicar aunque sea muy generalmente para haceros una idea de qué tipo de impuesto a la renta a las personas físicas independientemente que estéis de acuerdo o no con la renta básica qué tipo de impuesto a la renta a las personas físicas realmente tenemos y qué significaría efectos de redistribución de la riqueza esta renta básica luego otro punto que intentaría es aunque muy brevemente pasar revista a lo que también mucha gente de forma muy digamos razonable de entrada pues acostumbra decir bueno pues si lo que queremos es acabar con la pobreza no es mejor por ejemplo pues es los sitios condicionados dedicados a la pobreza no es mejor el pleno empleo no es mejor esto que casi es una broma pero el trabajo garantizado en fin pues pasar un poco revista a estas cositas ¿no? y luego una reflexión general que muchas veces cuando encuentro con determinadas discusiones veo que hay esta confusión y es que hay gente que también de la forma más no sé honrada posible te dice cosas permítanme permítanme que diga un poco descabelladas la renta básica no acabaría con determinadas cosas o la renta básica no solucionaría algo así como si la renta básica el problema de la renta básica es que no soluciona todo el mundo o todos los problemas del mundo lo cual en fin se reconocerá que la renta básica creo que es una medida muy potente pero tampoco se le puede pedir que solucione cosas para la que no está diseñada bueno pues entremos un poco en filosofía política aunque sea es decir lo que podríamos llamar ¿qué objeto tiene el hecho de que todo el mundo tenga como derecho a una asignación monetaria incondicional? se han hecho a lo largo de estos años ya que lleva internacionalmente discutiendo sobre la renta básica se han discutido teorías de la justicia distintas para justificar la renta básica esto podría reducirse a una pregunta ¿es justa la renta básica? porque si no es justa la renta básica quizá no valga la pena entrar ahora si es financiada ¿verdad? porque medidas injustas hay muchas en la realidad actual o bien medidas también completamente injustas que nos podemos llegar a imaginar que no vale la pena que las pongamos en práctica porque son claramente injustas por ejemplo imaginaros a alguien que dijera una propuesta muy sencilla de aplicar pero completamente injusta que todos los puestos de trabajo tendrán prioridad los hombres mayores de 25 años hasta 40 no me digo que a alguien se le puede ocurrir pero verdad que nos parece completamente injusta por diversas razones al menos por 32 entonces la idea de algunos de los que hemos justificado la renta básica a partir de la libertad republicana es muy sencilla es bastante más complicada pero se puede explicar muy sencilla y es con una frase más o menos lapidaria nadie es libre si no tiene la existencia garantizada es decir la pobreza evidentemente es un problema de recursos de carente de recursos esto no hay ningún tipo de duda pero desde un punto de vista república la pobreza es algo que va mucho más allá ¿por qué? porque una persona que no tiene los recursos para existir socialmente simplemente no puede ser libre y esta es una vieja concepción de la libertad republicana que tiene 2300 2400 años de antigüedad cuando estoy hablando de libertad republicana supongo que no hace falta que diga que simplemente me estoy refiriendo a una forma de gobierno acabar con una monarquía es una cuestión de higiene pública se refirió a algo mucho más profundo y que viene ya hace muchos siglos esto porque para compararlo con la concepción liberada de la libertad es una concepción que simplemente tiene dos años perdón dos siglos doscientos años es una cosa es un invento de principios de siglo XIX por las razones que ahora no tenemos que especificar pero que vale la pena dejarlo sentado es decir por eso mucha gente bueno mucha gente no tanto pero mucha gente algunos estudiosos por ejemplo de actores tan polémicos que en algunos momentos como Marx dicen que es imposible entender a Marx si no es enlazándolo con toda la tradición republicana previa recuerden ustedes que hasta más o menos mediados del siglo XIX ser socialista no era precisamente algo especialmente radical era a partir de de la segunda mitad por algunas revoluciones que hubieron pues es cuando ser socialista es algo que empieza a ser justamente radical pero lo que era radical antes de la de la que radical quiere decir que te ibas a la cárcel según como era declararte demócrata porque declararte demócrata era declararte heredero de la revolución francesa la revolución francesa era algo que no supo nada bien a las grandes monarquías y a las grandes oligarquías europeas ¿verdad? bueno bien entonces es esta tradición que engancha desde Aristóteles hasta Marx de la libertad republicana y la libertad republicana simplemente es esto que les confería antes ¿no? mismo Aristóteles hace dos mil trescientos años dos mil cuatrocientos años decía una cosa que ha sido aprovechada evidentemente por muchos autores o no tantos por algunos o por muchos y es que para entender la sociedad cualquier sociedad lo que hay que atender es a ricos y pobres pero ricos y pobres en la concepción republicana no es ricos y pobres como en la actualidad lo entendemos actualmente decimos pobre es aquella persona que no llega al umbral de la pobreza y el umbral de la pobreza se define como el 50 o 60 depende del momento 50% de la renta per capita de la zona donde estemos hablando ¿no? entonces pobre se toma desde un punto de vista estadístico ¿no? está bien está bien porque sirve efectivamente para hacer cálculos y para hacer propuestas como la renta básica pero desde un punto de vista republicano el pobre yo digo era una concepción mucho más sólida y la concepción sólida se puede resumir de esta manera pobre es aquel que no tiene la existencia material garantizada no quiere decir un pobre es un pobre y rico no quiere decir que nada necesariamente en la abundancia sea o que sea una persona que tenga la existencia material garantizada normalmente porque tenía una propiedad normalmente de la tierra en aquellos momentos y no necesite a otros para poder vivir entonces haciendo un pequeño salto los que hemos justificado republicanamente la renta básica no justificado desde este punto de vista es decir la renta básica sería en una economía monetaria de principios del siglo XXI pues sería una especie de o directamente la condición para garantizar la existencia material de toda la población o para garantizar esto que llamamos unos mínimos es decir no tanto a Héctor le gusta hablar más de necesidades básicas a mí no porque las necesidades básicas es una cosa muy complicada pero sí que hay una aproximación a las necesidades básicas de una forma muy genérica que al fin y al cabo en esto es lo que se concreta que se lo grata la pobreza entre otras cosas porque yo soy partidario si la economía se lo puede permitir de una renta básica superior a las necesidades básicas pero bueno o como dice una gran feminista a Carol Peitman justamente si la renta básica tiene mucho que ofrecer a la democracia y a las mujeres así puede liberar a las personas o a algunas personas del trabajo asalariado claro esto son cosas que en todo caso podemos entrar un poco después el segundo aspecto que quería referirme muy rápidamente también porque en parte ya se ha referido también en la primera intervención es la financiación hay unas cosas que son importantes porque creo que pueden ayudar todo esto que les voy a referir una parte muy pequeña a los que voy a referir está en internet es decir que pueden acceder libremente con todo tipo de detalles y por lo tanto no vale la pena que me que me que sea que me encalle y es la idea muy simple de el IRPF hace mediante una reforma del IRPF una redistribución de la renta del 20% más rico de la población al otro 80% es decir más o menos lo contrario de lo que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos años evidentemente el IRPF es una forma de financiación porque nosotros disponíamos de como se ha dicho dos millones de IRPF distribuidos por el conjunto del Reino de España y por lo tanto era una aposta significativa y por lo tanto era como si estudiéramos todos los IRPF del Reino por lo tanto a partir de estos datos nosotros queríamos hacer una financiación de la renta básica pero pueden haber y estamos publicando cosas de otras fuentes de financiación de una renta básica no hay ningún tipo de duda una de ellas sería por ejemplo la inversión fiscal pero es para que no hicimos un ejercicio lo que podríamos llamar de realismo económico más que nada para que no tener críticas de estas fáciles según la cual o a claros que ustedes sacan dinero de aquí de allá y de más allá y por lo tanto claro así sí que se puede financiar la renta básica por ejemplo no sacábamos un céntimo absolutamente de nada de nada de nada de lo que ya se recoge es decir no financiamos la renta básica gracias a que sacábamos cosas de lo que se excepto una parte muy concreta que son las asignaciones monetarias inferiores a la renta básica por una razón obvia quiero decir que no sacábamos nada ni de la financiación de la casa real ni de la financiación del ejército nada por supuesto de la seguridad de la sanidad de la educación pública menos por eso duele oír a alguien más o menos no sé por qué pasa por listo que te digan que con la renta básica lo que queréis es acabar con el estado de bienestar y chorradas así es decir no solamente teóricamente no queríamos acabar ni con el estado de bienestar ni con los borbones lo cual ya es mucho suponer pero en un ejercicio de realismo y ánimo económico no tocábamos ni un céntimo pero una de las cosas que es importante que se sepa es el IRPF que tenemos actualmente porque esto es independiente de que estén de acuerdo con la renta básica ¿por qué? porque es un IRPF que es casi regresivo casi regresivo quiere decir esto es una cosa que es muy complicada de hacer pero es muy fácil de explicar todo el mundo conoce lo que es el índice de Gini si no lo recuerdo va de 0 a 1 si se acerca a 0 pues es más igualitaria la distribución de la renta si se acerca a 1 a 1 es menos igualitaria la distribución de la renta bueno bien entonces antes del IRPF se puede simular cual es el coeficiente Gini y nosotros estoy hablando de memoria pero creo recordar que lo citábamos en 0,48 bien después del IRPF baja a 0,36 es decir no baja casi nada es cierto que baja es decir en este caso hacia 0 lo cual está bien pero por qué baja tampoco pues porque hay partidas algunas de las cuales se han citado que son regresivas es decir que favorecen a las rentas más altas por ejemplo no todo el mundo se puede permitir un plan de pensiones ¿verdad? y un plan de pensiones permite hacer grandes desagravaciones incluso desglosamos partida por partida de las en fin de las desagravaciones y deducciones que hay a ver cuáles son mínimamente progresivas y mínimamente o máximamente regresivas en cambio después de lo que proponemos que es una renta básica igual al menos alumbrado de la pobreza y mediante la reforma que hacíamos en el IRPF el índice de Gini bajaba a 0,25 es decir de 0,41 a 0,36 pero de 0,41 sin el IRPF bajaba con nuestra propuesta 0,25 0,25 para que se haga una idea son los niveles de Suecia de Dinamarca y de Finlandia centésima que no decima centésima arriba centésima abajo es decir lo que provocábamos es una gran redistribución de la riqueza una gran redistribución de la riqueza pero también hay que ver un par de cosas un par de cosas del actual IRPF que son muy importantes porque nosotros partíamos como he dicho de dos millones de IRPF realmente existentes no lo que dice la gente que declara sino lo que la gente realmente declara que esto es distinto este IRPF hace que una persona que cobre más de 55.000 euros al año esté considerada el 5% más rico de la población supongo que ya se han hecho una rápida idea de que esto es una barbaridad esto significa por ejemplo que un catedrático de universidad pública con un tiempo determinado de antigüedad forma parte del 5% más rico de la población y ha habido gente que ha criticado nuestra reforma precisamente te va a decir ataca las clases medias a ver si nos entendemos o sea nosotros partimos del IRPF que hay es evidente que un catedrático de universidad objetivamente no es cierto que sea el 5% más rico pero si forma parte del 5% más rico es porque los más ricos están completamente bueno una gran parte o una gran parte de sus fortunas están fuera del IRPF con lo cual si todo esto se vieran unas condiciones razonables ya no digo que nadie defraudara cosa que esto es casi imposible dado que hay tantas facilidades bueno pues si hubiera una lucha realmente consecuente con esto bueno pues en todo caso catedrático de universidad quizás sería el 20% más rico o sea la segunda de Cielo pero el 5% porque también sabemos cosas haciendo caso de Susan George que dice que todo el mundo se preocupa de los pobres como si los pobres tuvieran que comer tesis doctorales o conformes para pobres que nos preocupemos también de los ricos y para preocuparnos de los ricos es muy bueno hacer mirar los informes de la banca internacional que se dedica a los ricos que son sus clientes y no hablan mal de los ricos por lo tanto son informaciones interesantes porque no están hechos por extremistas ni por rojos sobre los ricos sino están hechos por la gran parte y uno de los datos que sabemos gracias a uno de los informes de la gran banca es que hay 21 hombres y mujeres no sabemos cuáles aunque algunos nos los podemos imaginar que tiene una riqueza igual al 5% del PIB del Reino de España son 21 personas no 21 a 12 21 pensemos lo que significa eso en cuanto a posibilidad de financiar una renta básica más allá de la reforma de IRPF o pensemos si una parte se pudiera realmente perseguir de estos 40 o 50 mil millones que sabemos que cada año emigran del Reino de España para ir a los paraísos fiscales estamos hablando de tonterías tonterías si no me voy a pasar el tercer punto al que quería referir también muy brevemente hay gente que también es muy razonable a lo largo de estos años incluso actualmente no tiene por qué recordar y tener en presente todos los debates que ya se han hecho a lo largo de 30 años al menos en distintos puntos del mundo digo esto porque actualmente es cierto que no he encontrado ninguna crítica nueva que no me ha encontrado en los últimos 20 años esto es verdad pero es normal también porque hay gente que se aproxima a la renta básica ahora y no tiene por qué saber lo que se ha debatido hace 20 años pero las críticas siempre son recurrentes y una de las cosas es pero si queremos acabar con la pobreza no es mejor los subsidios dedicados a la pobreza como esto por ejemplo que ha propuesto Podemos o va a proponer Podemos que es la plan de garantía de rentas que por cierto han hecho por decir que no soy de Podemos y no digo porque me han dicho que ha salido en la prensa que yo soy de Podemos y quede claro que yo no lo soy para lo bueno y para lo mal digo esto porque el plan de garantía de rentas o esto que tan edalógicamente nos ha explicado esta compañera hace unos minutos sobre lo que tenéis aquí en Aragón o lo que se quiere reformar y vamos a ver dos cosas una me parece que debe quedar clara la otra intentar explicarla un poco una es que la renta básica no pretende solamente luchar contra la pobreza aparte de que quiere acabar con ella pretende otras cosas y una de ellas también se ha dicho pero la puedo resumir de una forma muy general y es incrementar la libertad de la intensa mayoría de la población por eso es una propuesta peligrosa cuando se liban peligrosa que pone nerviosa a determinada derecha cuando se discute en los parlamentos porque una de las cosas que también es impresionante es ver cuando se discute en determinados parlamentos la renta básica como la derecha especialmente la patronal entiende perfectamente todas las venturas de la renta básica por eso está en contra la izquierda no la carne va a hacer pescado pero la derecha no ve clar no ve clarísimo por eso está un ánimo de contra las dos discusiones en el parlamento español de la renta básica presentadas las dos dos proyectos de ley por Izquierda Unida y Izquierda Republicana Cataluña ahora parece que Izquierda Unida ha hecho pocos pasos atrás una cosa es pensar en el pleno empleo como algo como esto puede entender yo por ejemplo a un Juan Ramón Rayo con el que he tenido la suerte o desgracia de batir dos veces puede entender que él sea un firme partidario del pleno empleo porque en su cabeza aunque no lo dice con estas palabras el pleno empleo sería puede ser en condiciones de semi-esclavismo bueno puede entender porque por ejemplo se puede resumir de una manera tal como lo dice la escuela austríaca que son los más consecuentemente neoliberales para utilizar la palabra que ha hecho la moda que es peor que un mal puesto de trabajo es no tener trabajo por lo tanto peor es no tener trabajo que tener un trabajo esclavo la lógica es implacable pero el problema es vamos a ver si tú tienes esta concepción bueno puedes pensar pero si tú tienes la concepción de un trabajo con pleno empleo con trabajo más o menos digno vaya usted a saber lo que quiere decir dignidad en este caso pero bueno podemos más o menos entender no conozco ningún economista ortodoxo o etecodoxo serio mínimamente serio claro pero ortodoxo o eterodoxo que piense que el pleno empleo es algo que está algo más próximo a 20 años independientemente de lo que comentaba Héctor que ya hay estudios importantes como cantidad de empleos se van a ir a pasear pongamos 20 años pero es que el problema es muy bien tú eres partidario que haya el problema pero yo también en condiciones de dignidad lo digo para que no nadie piense que yo no lo soy pero mientras si estamos de acuerdo más o menos 20 años ¿qué hacemos con estos 20 años con todas las personas que están en una situación de pobreza? ¿qué hacemos? no, tranquilos empezaremos con un millón dice mi amigo buena relación con el chaval Eduardo Garzón y tal primer año un millón vale pongamos por caso que tenga algún tipo de sentido lo que dices yo creo que no tiene en fin hemos pasado extens explicándole que esto es un desastre pero igual pongamos que sea así como tú dices bueno estamos hablando de unos 12 o 13 millones de personas que entre parados oficiales gente que está trabajando a tiempo parcial y que quisiera trabajar a jornada completa gente que está actualmente en lo que técnicamente se llama población laboralmente desanimada porque no estaría apuntada en las oficinas de ocupación porque cree que no sirve para nada pero que se apuntaría en un pequeño repunte porque históricamente así pasa y luego gente que está por debajo de lo que se ofrece por este este trabajo garantizado el salario de este trabajo garantizado del primer millón de poste eso 314 millones de personas entonces bien primero como te lo montas pero independientemente de esto vale haciéndote caso que no hay ningún tipo de sentido creo como un poco en lo que dices pero haciéndote caso de momento garantecemos la existencia material de toda la población ¿verdad? o no finalmente finalmente otra cosa a la que me quería referir la renta básica no es una política económica pero que la renta básica formaría parte de una política económica para mí por supuesto sería una medida fantástica pero la renta básica sería una medida de política económica digo esto porque por ejemplo cuando hablamos de cosas como la renta básica hay gente que tiene mucho humor y dice no acabaría con el capitalismo bueno ni las fiestas mayores acaban con el capitalismo ni un buen comienzo electivo por ejemplo ni un buen seguro de desempleo no por eso vamos a decir que se suprima todo lo que no acabamos de la capitalismo de la barbaridad ¿verdad? esto ya de entrada o bien gente que dice bueno es que con la renta básica no acabas con el poder de las multinacionales cierto concedido pero quiero decir la renta básica no le pidamos cosas que no puede no hay nadie me parece que con una medida pretenda solucionar los problemas sociales que cada uno de nosotros podamos tener en la cabeza que no tienen por qué ser los mismos por ejemplo otra de las cosas que esto sí que es una buena propuesta lo que pasa es que que hace años desde gente que estamos proponiendo o estamos justificando determinadas medidas desde el punto de vista de la libertad republicana venimos defendiendo que es una renta máxima por qué una renta máxima porque desde el punto de vista de la libertad republicana hay desigualdades que son perfectamente tolerables y no son ningún tipo de problema social entre otras cosas porque unos somos viejos otros son jóvenes unos están bien de salud otros están mal unos tienen unas preferencias sexuales muy muy alocadas otros son muy castos en fin somos diferentes diferencias sexuales diferencias sociales que no tienen por qué tocar las narices a nosotros siempre directamente que no las toquen en el sentido estricto a la palabra pero hay diferencias sociales que desde el punto de vista de la libertad republicana son muy jodidas y una de ellas o principales es esta que haya poderes privados que tengan la capacidad de condicionar la existencia material de millones de personas como en la actualidad y esto es lo que tienen las multinacionales la renta básica efectivamente sobre esto no acabaría con las multinacionales evidentemente pero sí que al menos ayudaría a resistir digamoslo así a los trabajadores que trabajaran para multinacionales hay los sindicatos los grandes sindicatos no están aunque hay gente que está falta la renta básica pero hay gente que no está falta las direcciones de los sindicatos y tengo algún buen conocido casi diría amigo en comisiones obreras y no están de acuerdo con la renta básica en fin por razones que no vale la pena ni citar incluso algunos equivocadamente llegan a decir es que una renta básica unos sindicatos tendríamos que desaparecer uno se pregunta ¿y por qué? y uno se pregunta ¿por qué? que bueno vaya usted a saber también si están pensando en sus puestos de trabajo pero lo que más me interesaría sobre esto destacar es que algún sindicato desde hace años no solamente de aquí o en el país vasco sino en otros países lo han entendido perfectamente que una renta básica no solamente no acabaría con los sindicatos sino que al revés que una renta básica podría jugar como han dicho así el papel de una caja de resistencia en el caso de una huelga de barco de Nación como todo el mundo sabe bueno todo el mundo sabe que se haya puesto a mirarlo el sindicato que más ha podido aguantar huelgas largas en el país vasco ha sido el y era porque era el único sindicato que tenía caja de resistencia por eso algunos otros sindicatos vascos pues se pusieron a estudiar tener una caja de resistencia pues no es lo mismo perder en caso de 25 días de vuelva 25 días de salario que perder muchos menos según claro como esté la caja de resistencia bueno pues lo mismo por eso con esto agabo es cuando les decía que la personal no tiene clarísimo el potencial de la renta básica porque la anécdota que he explicado más de una y más de dos y más de tres veces es aquella con la cual me tuve que bueno coincidí en un programa de radio hace ya muchos años aunque en los 15 y 16 con un dirigente de la patronal catalana que como ustedes saben es una de las patronales más duras del mundo y estábamos hablando sobre la renta básica que también está limitado los sindicatos los sindicatos no se enteraban de nada y sobre esto no me da la pena ni entrar pero el tipo me dijo una cosa que para mí entonces era 15 o 16 años más joven me impresionó y luego me lo han repetido otros pero con distintas palabras pero con la misma idea y el tipo me dijo no no en la radio sino luego fuera de o sea no nos estaban grabando no nos estaban emitiendo y el tío dijo no si esto es la renta básica no es una cuestión de dinero seguramente hacemos números y sabe el problema la renta básica es que los trabajadores tendrían un poder de negociación que no tienen ahora para que se lo vamos a dar lo entienden ellos los sindicatos no es curioso pero bueno yo creo que con esto ya ya tenemos para discutir un poco muchas gracias ahora vamos a abrir un turno una ronda de preguntas las haremos por ejemplo de tres en tres para que luego la mesa vaya contestando cuando hablo con la gente de este tema lo primero que te dice primero el vago si tú das una renta básica la gente no va a querer trabajar con lo que va a haber una improductividad total nos comentaban eso entonces lo que yo quería comentar y preguntar a vos también que estés más expertos a ver si estoy yo en la razón es la primera es en el tema de vagos el tema hablando claro el tema de vagos yo lo que le digo a mucha gente y es mi opinión digo aquí no hay vagos la gente normalmente tiene sus inquietudes quiere más cosas quiere vivir más quiere tener otros progresos no se va a quedar estancada ahí y el que se estancada es porque no puede más y el que no puede más necesita esa ayuda entonces pero yo una parte que le veo también es una parte productiva porque si hay una renta básica garantizada con un sueldo tú puedes dedicarte a provocar nuevos proyectos y nuevas cosas que van a hacer crear riqueza con lo que lo de vagos desaparece y en el tema en el siguiente tema que os he comentado es el tema de que esto lo que va a provocar sobre todo es riqueza interna riqueza para toda la población que hay en el momento que esa riqueza que la gente tira algo para llegar lo que hace la gente es gastar si gasta hay consumo si hay consumo hay una riqueza mucho más la pregunta es la renta básica al ser sostenible a nivel económico es la pregunta que os quiero hacer ¿puedo proporcionar todo esto? Gracias vale me ha gustado mucho tu exposición la del resto también pero hay algo que no he logrado comprender porque como Daniel tampoco soy de Podemos ni para nada pero si tengo amigos que lo son y que incluso están en el en el círculo de renta básica de Podemos entonces viendo que defender esta idea tan buena para todos con esa energía no entiendo por qué Podemos no la lleva en el programa y tampoco entiendo por la información que me lleva de mis amigos que si el programa de Podemos es el programa que hace la gente porque siendo la medida más votada del programa de Podemos la de la renta básica no va en el programa como no lo entiendo pues te lo pregunto bien hola buenos días a ver la renta básica es un bombazo es un bombazo económico respecto de las economías de individuales de cada una de las personas que vive en este país es muy importante el cambio que se produciría pero ese cambio es tan importante que si no convencemos a la gente que es la que tiene que apoyar no es que no le veo posibilidad de ponerla en marcha porque es que es tan bombazo es que le vamos a meter la mano al bolsillo yo no estoy de acuerdo con ese 30% más bien un 70% de la producción le vamos a meter la mano para que un 30% tenga la renta básica pero claro como se consigue eso pues por ejemplo esto me ha parecido maravillosa tu explicación creo que has tocado has hecho un panorama muy convincente de todos los temas que hay alrededor de la renta básica yo sugeriría que se pues hiciera un escote y se pagase tu intervención que ahora pues media hora 45 minutos en las televisiones pagándole al propietario de la televisión lo que pida en un programa de máxima audiencia para que la gente que oiga exactamente lo que acabas de decir porque has hecho has hecho una reflexión que la dice todo el mundo pero si no tenemos el apoyo de toda la población de toda la población que ve que se va a dejar la mano o sea meter la mano en el bolsillo porque es un tema que realmente va a solucionar los problemas la gran mayoría de los problemas que tenemos que son no nos engañemos económicos yo quería hacer solamente una pequeña aportación a esa razón peregrina o lo de los bajos eso es una cosa que no sé a quién se le ha ocurrido porque no sé si hay algún experimento científico que pueda avalar que somos vagos por la naturaleza y que queremos estar en casa tumbados en la cama por ejemplo hay una asociación de la que yo he sido participada durante muchos años que es la ONCE que es una gran asociación de carácter capitalista en la cual se ha practicado una especie de renta básica en sus afiliados y al revés de lo que se expone por parte de la población de que habría muchos vagos se produjo lo contrario había gente que por sus condiciones de haber trabajado anteriormente en la sociedad habitual y quedarse ciegos o otros por por accidentes y quedarse ciegos se compatibilizaba su pensión habitual con su remuneración por su trabajo digamos en el cupón no había casos que renunciasen a vender el cupón la gente quería mantener su digamos leemos pensión básica supongo que se entiende entre comillas esa pensión y seguir podiendo cobrar más dinero para cumplir más expectativas en la vida y por otro lado para terminar ya simplemente quería estar de acuerdo con el compañero que dice que esta medida necesita muchísima difusión por eso vuelvo a repetir que estoy muy contenta por el acto de hoy porque necesita difusión difusión y difusión por parte de todas aquellas asociaciones que crean que es una posibilidad en los tiempos en los que ya estamos inmersos como ha dicho Héctor Zapata y simplemente que para verla igual que dice Atac que no hay que ofercarse yo les digo que se desnuden mentalmente que dejen todos los parámetros que tenemos metidos a través de una cultura que nos ha machacado con que si no nos esforzamos nos vamos a ir al infierno porque somos muy malos y que todos esos cánones los quitemos cerremos los ojos y pensemos en la renta básica nada más gracias bueno si me interesa tú Daniel con la primera pregunta lo que comentaba de la economía local y vamos a ver no yo me quería referir porque algunos creo que me he referido a cosas más o menos parecidas no exactamente idénticas y tal pero por ejemplo tú cuando te referías ha referido también a otras personas a los bajos a las críticas evidentemente para mí también fue muy ilustrativo una encuesta que nosotros bueno que hizo una empresa privada a a 1600 personas en Cataluña sobre una renta básica eran entrevistas telefónicas usted está de acuerdo con la renta básica entonces explicaba lo que era explicaba en tres o cuatro frases y lo que es un 80% de lo que estaba a favor un 17-18% en contra y un 2-3% no sabía no contestaba pero a lo que me quería referir más exactamente en cuanto a es que de la gente que tenía trabajo asalariado se le preguntó dividiendo entre hombres y mujeres usted con una renta básica de 650 euros al mes tatata dejaría su puesto de trabajo solo un 2,9% de hombres dijo que si te lo haría evidentemente no se preguntaba por qué a lo mejor es porque necesitaba más tiempo no, no, no un 2,9% y contra todo prejuicio previo como todo prejuicio es previo solamente un 1,2% de las mujeres aquello Algunas mujeres han dicho que la renta básica lo que haría sería que las mujeres volvieran a votar. En fin, esto también. Y luego hay algunas cosas también interesantes, algunos estudios interesantes de cómo una renta básica, que en este caso era un premio de lotería, se hizo esto en Bélgica, que eran hace unos 15 años 1.000 euros de por vida mensuales. Se hizo un estudio que hacía esta gente durante dos años con su trabajo, que había recibido una renta básica, entre comillas, porque solamente era esta gente, pues la inmensa mayoría de la gente no dejó un posto de trabajo. Y quien lo dejó era precisamente para buscar otro que estuviera más de acuerdo con sus condiciones, tal o simplemente porque estaba hasta aquí del jefe o de la jefa o quien fuera. Es aquello que tenemos que incrementar la liderazgo de buena parte de la población. Luego, algunas cosas así también, aunque sea muy esquemática. Por supuesto que la propuesta de la renta básica se tiene que divulgar, pero atención, atención que en los determinados programas de televisión no es lo mejor, ni mucho menos. No me estoy refiriendo a lo peor, porque a estos de peor me han enviado fragmentos, por lo menos la televisión, pero me han enviado fragmentos y tal, y realmente es impresionante. ¿Cómo se puede verificar la renta básica? ¿Cómo se puede verificar la renta básica? O sea, que puede tener el efecto contrario. Pero mi experiencia al respecto es televisiones serias. Serias quiero decir que al menos el programa me dejaban explicar rato, no aquello de tener un animal a la hoja, pero no, 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 no. Hacían preguntas de personas. Me quedé impresionado, todo esto yo no lo leía, lo explicaron después, los comentarios que ponía la gente, eran impresionantes. O sea, gente que dice, bueno, pero, hostia, ¿qué más me he explicado? ¿Por qué no? Y ya digo, y no era una cuestión de dos minutos, era un programa de 20-25 minutos donde estaba yo solo para entendernos y el entrevistador, y el entrevistador no era uno. Sí, no quiero decir ningún tipo de palabras, ¿no? Lo digo porque la renta básica, una de las pegas que tiene, hemos hablado de virtudes, pero una de las pegas que tiene es que, tradicionalmente, si se conoce poco, es muy fácil de reducir, muy fácil. ¿No? Haciendo tres o cuatro chorradas, la renta básica puede quedar muy mal, muy mal situada. Y luego, solamente, ah, sí, una pregunta así, muy, muy, y con esto acabo, para que pueda hablar Héctor, otras medidas de política económica, ¿no? Aparte de la renta básica. Bueno, es que esto, vamos a ver, las medidas de política económica, yo creo que tiene interés que las diga un partido político. Pero que diga yo medidas de política económica, claro que las tengo en la cabeza, pero ¿qué interés tiene que yo diga las medidas de política económica? Hay dos que me parecen elementales, ¿no? Una es, efectivamente, una imposición muy fuerte a determinadas fortunas, una es una política internacional de lucha contra los paraísos fiscales y otra es una parte, al menos, de nacionalización del crédito, pero esto es muy independiente de la renta básica. Habría gente que tiene en la cabeza otras medidas de política económica, pero lo que yo pueda tener en la cabeza como otras medidas de política económica, no tiene interés que son los partidos políticos que son los que tienen alguna posibilidad de gobernar alguna. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la renta básica en Podemos? Te lo preguntas tú y me lo pregunto yo también. Podemos, como probablemente sabréis, empezó muy fuerte con la renta básica. Podemos irrumpió, digamos, en el panorama político en las elecciones europeas, hace ya casi dos años, y en el programa que presentaron, que era un programa participativo y colaborativo para las elecciones europeas, se podía leer. Derecho a la renta básica para todos y cada uno de los ciudadanos, por el mero hecho de serlo y como mínimo del valor correspondiente al umbral de la pobreza. Es decir, una renta básica, universal e incondicional. Eso es lo que ponía en el programa de Podemos. Y además, apuntaba a cómo financiarla de una manera bastante parecida a como propone Dani. Bueno, desgraciadamente, a mí me salve muy mal tener que hablar mal de Podemos, porque llevo dos años dejándome la piel en Podemos, pero desgraciadamente Podemos ha cambiado mucho. Y no solo ha cambiado mucho en la renta básica, sino que lo peor de todo es que ha cambiado mucho en el sentido de que Podemos, en el sentido de que Podemos se suponía que era un partido de democracia participativa. Se suponía que era un partido en el cual las decisiones los íbamos a tomar entre todos los integrantes de Podemos. Y esto, desgraciadamente, ha sido, y me duele mucho decirlo, pero ha sido una estafa. La dirección, digamos, el núcleo promotor de Podemos, el núcleo irradiador de Podemos, como algunos lo llaman, de facto, ha secuestrado Podemos, porque el sistema, esto en el Congreso de Vista Alegre, lo que se hizo fue proponer un sistema organizativo que es claramente, claramente antidemocrático. Y esto no es una opinión personal mía. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si en las elecciones generales se aplicara el mismo sistema de voto que se aplica en las primarias de Podemos, el Partido Popular no tendría la mayoría absoluta. El Partido Popular tendría todos y cada uno de los diputados. Imaginaos si a esto le podemos llamar un sistema mínimamente democrático. Y así todo. Como consecuencia de que el núcleo de Podemos tiene todo el poder, como consecuencia de esto han hecho lo que han querido. Y han favorecido unas propuestas y otras no. Y se supone que hay medidas para promover propuestas desde abajo. Por ejemplo, Podemos lanzó una propuesta que en principio parecía que tenía muy buen aspecto, que eran las iniciativas ciudadanas. Tú propones una cosa y si suficiente gente lo apoya, se hace un referéndum interno y vinculante dentro de Podemos para decidir esto. ¿Sabéis cuántas iniciativas ciudadanas han llegado al referéndum? Cero. Entre ellas, una de las que más tiene, no sé si la que más tiene, pero una de las que más tiene, la propuesta de renta básica de nuestro círculo. Que hemos trabajado muy duramente durante dos años dentro de Podemos para conseguir lo que tú decías. Que la renta básica que se suponía que ya estaba en el programa, siguiera en el programa y se definiera mejor. Nosotros hemos llegado a 16.000 o 17.000 votos dentro de Podemos para pedir esta renta básica, pero exigían 37.000 votos, lo cual era absolutamente demencial. Es el orden de votos que ha sacado Pablo Iglesias para ser presidente del Gobierno. Aunque contando que nosotros podemos hacer como un humilde círculo una propuesta y se exigían 37.000 votos no para aplicar la renta básica, sino para someterlo a votación. Como consecuencia de todo esto, la renta básica sencillamente ha sido borrada de la lista de propuestas. Nuevamente, ahora se ha hecho un programa participativo para las elecciones generales, pero ese programa participativo era también una farsa, porque la dirección económica de Podemos era la que decidía en última instancia si las propuestas se sometían a la nueva votación. Con lo cual, el resumen es que, desgraciadamente, y repito que me duele muchísimo decirlo, Podemos estar secuestrados por su cúpula, se ha convertido rápidamente en un partido igual a cualquier otro partido o peor y, por algún motivo, han decidido que la renta básica no conviene. A nosotros no nos lo han explicado por qué han decidido esto ni nos han dejado debatirlo con ellos. Y lo siento mucho que no puedo decir más en este sentido. Bien, a ver.